Continuamos. Adrián, ¿por qué no me defendiste? Ahí viene Quique, pero Adrián, ¿dónde estaba? Estaba bailando. Y es que llega el ingeniero Mayagoyte a defenderla y tú, allá bailando, tu parote. Estaba en pleno guapango, señor. Discúlpeme, estaba divirtiéndome. No, estoy un poco serio, Adrián. O sea, me hizo daño. Me duele demasiado mi brazo. A mí me hizo daño la cachetada que me hizo. Ah, ok. Me hubieras dejado entonces con él. Que me hiciera más daño. Ya después le digo a Quique y yo. Vamos a dejar pasar esto, vamos a dejar pasar esto. Perdón, JLV, perdón al público que nos está viendo. Son cosas que no queremos que sucedan. Lamentablemente, pues, se caldearon los ánimos porque Big Neurosis. Vean cómo levanta a Karina y el que llega a defender es... Es Quique. Es Quique Mayagoyte. Y allá ha perdido, véanlo bailando. No, él a gusto. Estaba Adrián Marcelo. Él a gusto, mire. O sea, estaba en todo menos defendiendo. Perdón. Perdón por todo lo que pasó. Big Neurosis. ¿Dónde está Big Neurosis? ¿Quién me voy? Debería, señor. Debería. Váyase. Me voy, pero tú por qué andas de metiche si la vieja es de él. Ya. ¿Y lo qué? Lo mismo digo. Gustavo Morantes le pide que suba al switcher. Bueno. Y mañana lo esperan en Recursos Humanos a las 9 de la mañana, señor. Julio. Mañana se lo mando, Julio. Perdón, JLB. Seguimos, seguimos en la boda de Conan. Conan. No, 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 no Gracias.